¡Hola saltarines! Bienvenidos una vez más a saltando la dieta. La receta de hoy es una receta que está para chuparse los dedos. Se trata de unos quesitos empanados, que ya verás cómo te van a encantar. Son un aperitivo ideal, sobre todo si los acompañas, por ejemplo, de una mermelada de melocotón, de una mermelada de arándanos, de frutos rojos, de fresa... Ya verás cómo la mermelada le da a tus quesitos empanados un toque buenísimo. Y si te gusta la idea, quédate a ver el vídeo que empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para preparar esta receta son quesitos en porciones, huevo batido, pan rallado, ajo en polvo y perejil. Y la cantidad de ingredientes dependerá de la cantidad de quesitos que queráis preparar. Lo primero que haremos será mezclar el pan rallado con el ajo en polvo y el perejil en polvo. La verdad es que este paso es opcional, si no os gusta el sabor del ajo y perejil podéis omitirlo. Y también podéis comprar pan rallado que ya viene mezclado con ajo y perejil. Ahora lo que vamos a hacer es empanar los quesitos. Primero los vamos a pasar por pan rallado, cubriéndolos bien. Después de pasarlos por el pan rallado, los pasamos por el huevo batido, cuidando que queden bien empapados de él. Y una vez que los hayamos pasado por huevo batido, los volvemos a pasar por pan rallado, esta vez teniendo especial cuidado de que queden bien cubiertos. Ahora si quisierais podríais congelarlos para tenerlos listos para freír en otra ocasión, pero en este caso yo hice 8 que los freí y los comimos en el momento. Ahora preparamos una sartén con abundante aceite y cuando esté bien caliente vamos añadiendo los quesitos, de poco en poco, sin poner más de 4 o 5 a la vez. Después de más o menos un minuto, cuando se hayan dorado por un lado, les damos la vuelta para que se doren por el otro. Y cuando estén dorados por ambos lados, los sacamos a un papel absorbente. La cuestión de sacar siempre los fritos a un papel absorbente es para que eliminen el exceso de aceite, así cuando los vayamos a comer no están tan aceitosos. Vamos a seguir friéndolos hasta que hayamos frito todos los quesitos que queríamos preparar. Y una vez que los hayamos freído, los vamos a servir acompañados de una mermelada de fresas, de melocotón, de frutos rojos, de arándanos... En definitiva, de la mermelada que más te guste. Mirad qué pinta tienen los quesitos por dentro. Como veis yo no me pude resistir y nada más terminar de hacer las fotos para el blog, ya me puse a catar el primer quesito. Si os digo la verdad, volaron, no duraron ni 5 minutos en el plato, porque a nosotros nos encantan. ¿Qué os ha parecido la receta? Yo en esta ocasión he acompañado mis quesitos empanados con una mermelada de melocotón, pero como más me gustan es con mermelada de arándanos. Y si te ha gustado, no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho, y darle a la campanita si quieres que te avise cada vez que hay nuevo vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales, que te las dejo abajo en la cajita de información. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog, www.saltandoladieta.com. Nos vemos el jueves con una nueva vídeo receta.